El evento principal de la versión 3.2 debería comenzar en unos días. Se supone que comenzará el 10 de noviembre, alrededor de las 10 u 11 de la mañana en México, y debería terminar el 28 de noviembre. Este evento debería entregarte alrededor de mil protogemas, y es aquí donde darán una copia de Dory gratis. Ahora, para poder participar en este evento, hay ciertos requisitos que debes completar. Primero, los jugadores deben haber completado la más reciente misión de Arconte, la que llegó justo con esta versión, la 3.2. De igual modo, debes haber completado la misión legendaria de Jaemiko. Ahora, si no has completado estas misiones, igual podrás acceder al evento, solo considera que podría haber spoilers importantes. El evento en sí trata de capturar hongos, a través de varios mini eventos. Después hay un modo de combate donde podrás usar estos hongos capturados como aliados. ¿Qué piensas de todo esto? ¿Qué te parece este evento? ¿Interesante, no crees? Déjame tu opinión abajo en los comentarios.